Decidimos, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado, por supuesto el Ayuntamiento, quien encabeza la seguridad pública en Hermosillo, y el Ejército Nacional, participar mediante este fortalecimiento con definición de cuadrantes operativos, sin descuidar lo que son las zonas focalizadas. ¿A cuáles van a ser las líneas de acción? Bueno, el propósito es fortalecer el programa de Hermosillo Seguro, debido al éxito que se obtuvo en las 10 colonias focalizadas. Vamos a ampliar el operativo en todo Hermosillo y lo vamos a dividir en cuatro cuadrantes. Se conocerá y atenderá la problemática específica de cada cuadrante. El propósito es la conjunción de esfuerzos para acciones preventivas, disuasivas, y en su caso de reacción inmediata. Va a haber cero tolerancia para esas personas que estén circulando por las vías públicas, por las banquetas, con cualquier arma blanca. Ya no va a haber una justificación. Esto precisamente para evitar que se cometan ilícitos con esas armas blancas. Yo también aquí le hago un llamado a la ciudadanía para que participe, porque también estamos conscientes que ni los tres niveles de gobierno vamos a poder solos, si no contamos con la participación y la corresponsabilidad de los ciudadanos. Esa es mi intervención. Muchas gracias.